Con la firma del presente acuerdo se renueva la colaboración entre ambos entes comarcales que se ha venido manteniendo en los últimos años, auspiciado por la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, dado el déficit hídrico estructural que padece la costa del sol occidental. En este sentido, Argisa comenzará el suministro de agua tratada para el consumo humano de forma permanente y continua hacia la costa del sol occidental. El volumen anual mínimo a transferir estimado será de 7 hectómetros cúbicos. El acuerdo, no obstante, está sujeto a que las poblaciones del campo de Gibraltar tengan garantizadas reservas de sus embalces de al menos el equivalente a los consumos de un año hidrológico completo. El nuevo convenio tendrá una vigencia mínima de cuatro años. Cabe reseñar que Argisa ya suministra agua desde las redes de distribución en baja a Acosol para el suministro de la barriada del Secadero, perteneciente al término municipal de Casares y situada justo en el límite provincial. Todo el limpio, todo el limpio y todo el tiempo.